Son que el sector privado no quiere otorgar ningún tipo de incremento de salario a los trabajadores del sector. Nosotros estamos solicitando discutir en paritaria los salarios del sector. Había una conciliación obligatoria que hemos acatado y que se ha vencido en el día de ayer. Y a pesar de las reuniones informales e informales que hemos tenido en el Ministerio del Trabajo de la Nación, por parte del sector privado no hemos tenido ningún tipo de respuesta a nuestros requerimientos de los incrementos de los sueldos, de los salarios de los trabajadores del sector privado. Nosotros estamos reclamando un 45% de aumento, siempre cuando se acuerda, se acuerda en forma escalonada. Nosotros lo que tuvimos fue una actualización de paritaria del 2020 en un 16%, pero los salarios del 2021 se tenían que discutir ahora en el transcurso del mes, por cuanto se venció la paritaria del 2020 y comenzamos con la paritaria o los salarios del 2021. Fíjese la inflación que hay en este país. El gobierno nacional presentó un presupuesto que la inflación no iba a ser superior al 29% y todos sabemos que va a estar arriba del 45%. Según las proyecciones que hay, si tomamos en cuenta que hay un 3,5, 3,6, casi un 4% mensual de inflación, que lo único que hace es deteriorar el poder adquisitivo de los salarios. Y en el 2021, les vuelvo a repetir, no hemos tenido en el sector privado ningún tipo de incremento de suelos. El sector privado no ofreció absolutamente nada. Quiere tener mano de obra altamente calificada y con sueldos miserables por debajo de la línea de pobreza. En estos momentos nos encontramos en la puerta del sanatorio de Santa Clara, manifestándonos en reclamo por esta situación y después iremos a los distintos sanatorios de la provincia a manifestarnos públicamente y demostrar la disconformidad de los trabajadores de la sanidad por no actualizar los salarios. En esta medida, por el día de hoy, nosotros tenemos y abrigamos la esperanza de sentarnos a dialogar. Usted sabe que esto se discute en Buenos Aires, a través de nuestra federación, que es la asignataria de convenios del sector privado. Y bueno, a partir de que esperamos llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdos, se irán a profundizar las medidas de fuerza. ¡Gracias!